Gracias Anita, seguimos con más información, mire, luego del paso devastador del huracán Otis por Acapulco, Guerrero, la laguna se suma con la instalación de centros de acopio para la donación de víveres. Kirk Castillo con el reporte completo y Edna Juárez, tanto en Gómez Palacio como en Torreón, con mayor información. Muy buenas tardes chicos, voy primeramente contigo Kirk, adelante. Buenas tardes Ruth, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera para presentarte la siguiente información. Como bien, ya lo adelantabas Ruth, luego de que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pusiera a disposición de la ciudadanía cuatro centros de acopio, así como tras haber convocado a los funcionarios públicos y personal de las dependencias para reunir víveres en apoyo de los damnificados por el huracán Otis. Natalia Fernández, secretaria del Ayuntamiento, dio a conocer que tras la respuesta recibida, podría ser este sábado cuando salga el primer embarque con lo recolectado hacia el Estado de Guerrero. Asimismo, la funcionaria recordó que los centros de acopio se encuentran ubicados en Ciudad DIF, el primer estacionamiento de la Presidencia Municipal, Protección Civil y las antiguas instalaciones del DIF, ubicadas sobre el Boulevard de Revolución, donde todavía pueden hacer llegar su apoyo a cualquier hora del día, ya que fueron montadas guardias las 24 horas para recibir los víveres. De igual modo, se invitó a las instituciones que hayan dado o se hayan dado la tarea de reunir lo recolectado en hacer su entrega al municipio para que salga en un mismo embarque y de esta manera poder ahorrar gastos. Pero, ¿qué te parece si escuchamos las declaraciones por parte de Natalia Fernández? Por instrucciones del alcalde Romano Alberto Cepeda, ayer se abrieron cuatro centros de acopio municipales, los cuales están en DIF Revolución, Ciudad DIF, la Presidencia Municipal y el Área de Protección Civil. Esto con la finalidad de recolectar toda la ayuda posible, sabemos que falta agua, sabemos que falta alimentos enlatados, que faltan artículos de higiene personal, que faltan también este tema de cobijas, ropa. Y bueno, todo esto se está recolectando a partir del día de hoy, ya se hizo una fuerte colecta el día de ayer con la discusión que se hizo a través del funcionariado y que se les pidió a su vez difundir en grupos y bueno, pues en atención a toda la ciudadanía. Estamos también buscando que los diferentes lugares que hicieron este tipo de colectas se sumen para poder embarcarlos en conjunto y poder hacer una aportación, digo, de toda la ciudadanía, evidentemente, no es un tema gubernamental, sino es un tema de solidaridad. Y entonces, en ese sentido, que le salga menos costoso también a la ciudadanía. El embarque va a salir, tenemos pensado que salga uno mañana y que salga otro el día martes. Ya está coordinándola la directora del DIF municipal, la licenciada Marlene Martínez, es la que nos está ayudando a coordinar este tema de los embarques. Y bueno, todo se va a estar concentrando en estos centros de acopio y al final de cuentas los embarques van a salir a partir de Ciudad DIF. Ruth, ahí están las declaraciones por parte de la secretaria del Ayuntamiento, quien pues invitó y exhortó sobre todo a la ciudadanía interesada en apoyar, pues que acuda a cualquiera de estos cuatro centros de acopio que fueron habilitados y que posteriormente pues harán llegar la ayuda a los damnificados por el huracán Otis, esto en el estado de Guerrero, Ruth. Sí, si no dejarnos engañar, son estos cuatro centros de acopio oficiales aquí en la ciudad de Torreón. Muchísimas gracias, Kirk. Aguanta mi un minuto y vamos con mi compañera Enda Juárez, quien se encuentra desde Gómez Palacio. Adelante, Enda. Muy buenas tardes, Ruth. Qué gusto saludarte en esta tarde de viernes a través de ese espacio informativo. Y así como tú lo señalas, también se habilitó un centro de acopio, esto por parte del gobierno del estado de Durango, a través de la subsecretaría de gobierno de aquí de la laguna de Durango. Y este centro de acopio se encuentra justamente en las instalaciones del Museo Acertijo, que se encuentra a su vez detrás del parque La Esperanza en el sector centro de la ciudad de Gómez Palacio. Y en donde desde ya las personas pueden llegar a poner su granito de arena para los damnificados del huracán Otis. Esto, bueno, pues lo primero que están solicitando es agua embotellada, así como también alimentos no perecederos, también medicamentos, material de curación y también están solicitando ropa en buen estado. Pero, ¿qué te parece si escuchamos las declaraciones? ¿Tipalmente a la gente? Básicamente es alimentos no perecederos y agua, material de curación y medicamento, y por otro lado artículos de higiene personal y pues algo de ropa. Vicente, ¿nos podría repetir dónde están estos centros de acopio, por favor? Sí, efectivamente, pues hacer una invitación de parte del gobernador Esteban Villegas a todos los laguneros de Durango a que se solidaricen con nuestros hermanos del estado de Guerrero que han sido afectados por el huracán Otis. Se acaban de instalar aquí en la región Laguna un centro de acopio que estará en el Muzoacertijo. Estará abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde con personal de gobierno del estado. Y bueno, pues la intención es tocar el buen corazón y la solidaridad de los duragenses para que podamos enviar medicamento, material de curación, que podamos mandar agua potable, agua embotellada, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Básicamente es el primer envío que se requiere, que es urgente para nuestros hermanos. Y bueno, por otro lado también garantizar de parte del gobernador darle seguimiento puntual a todas las familias que tienen algún familiar que esté varado allá en el estado de Guerrero. Tenemos ya la relación, nos han dado el nombre de alrededor de 10 muchachos de la región Laguna, de la institución educativa del ERDO, la UTL. Ellos son de la carrera de minería, había un congreso nacional de minería, ellos están varados allá. Y bueno, pues ya están detectados, ya los tenemos ubicados, están bien. Y pues hoy es nada más, pues toda la logística para poderlo sacar de Acapulco y poderlo traer para acá. Y bueno, pues esta es la declaración del subsecretario de gobierno de Laguna de Durango, Raúl Meraz, quien ya dio los pormenores de donde se encuentra ubicado el centro de acopio. Y también aseguró que ya tienen la lista de las personas que se encontraban en el estado de Guerrero, justamente en la ciudad de Acapulco, cuando el huracán azotó la costa, por lo que ya se tiene comunicación también con ellos, con sus familias, para regresarlos a salvo a la laguna de Durango Ruto. Muchísimas gracias Edna, gracias Kirk. Bueno, recordarles, en Gómez Placio Museo del Acertijo también estará recibiendo lo que es el acopio. Y por supuesto, recordarles, Casa Multimedios allá en Canal 6. Gracias Kirk, gracias Edna, buenas tardes. Continúas el pendiente. Buenas tardes, seguimos el pendiente. Y mire, la Fundación Multimedios se une a las causas para recolectar ayuda tras los devastadores efectos del huracán Otis en las costas de Guerrero y gran parte del suroeste mexicano, para lo cual se aperturaron centros de acopio de víveres en apoyo a los damnificados, que sufrieron daños en sus viviendas, especialmente daños en su economía. En Torreón se aperturó un centro de acopio en las instalaciones de Canal 6, Multimedios Milenio, ubicada sobre la calle Treviño, 50 Norte, entre avenidas Abasolo y Allende, en la zona centro de la ciudad. Recuerde, colchonetas, cobijas, productos de higiene personal, agua embotellada, que es muy importante, alimentos no perecederos. Solo acuda usted a centros de acopio oficiales, como lo es Canal 6, que está en Colonia Centro, aquí en Torreón. Allá en Torreón.